9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 859 de hoy viernes 25 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 4, 2, 7, 1. Nuestro número ganador es 4271, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 4271. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.